Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, más en un día tan apetecible como hoy, ¿vale? Bien, vamos a ver, lo primero antes que nada comentaros de que tenéis un wifi libre, ¿vale? Y que la contraseña es Casanova Photo Week. Y que además, quien quiera, ya hay un hashtag para Twitter, para quien quiera aprovechar para hacer algún comentario, ¿vale? Espero que podéis navegar, espero que ahora todos nos pongáis a jugar, ¿vale? O podéis navegar. Ah, vale, vale, correcto. La contraseña me comentan que es Casanova Photo Week, Casanova, la C mayúscula, Foto, la F mayúscula, WIC, W mayúscula, ¿vale? Las tres primeras letras, pero todo es Casanova Photo Week, ¿de acuerdo? Sí, lo que pasa es que hay gente que no lo ve, entonces tengo que, lo comento, están 200 metros más para allá. Vamos a ver, en una hora y media escasa, vamos a intentar, o voy a intentar, hacer una introducción a lo que sería una captura de blanco y negro lo más correcta posible. No vamos a entrar tampoco en supertecnicismos, ni muchísimo menos, sino cosas que quien pueda estar un poco familiarizado con el Photoshop, quien pueda estar un poco familiarizado con el Lightroom, pues tengan una cierta facilidad para retocar el blanco y negro. Y además hablaremos un poquitín de un programa de la casa NIC, ¿vale? Que es el Silver FX Pro, que es un programa específico para hacer blanco y negro, para retocar blanco y negro. Primera aclaración antes de comenzar a ver cómo podemos mejorar una imagen. Primera aclaración. Muchas cámaras nos permiten hacer blanco y negro directamente desde ellas, ¿vale? Esto es lo que nosotros decimos que, a ser posible, no hagáis. Blanco y negro queda muchísimo mejor en postproducción, no en momento de captura. Pensar que hay cámaras que cuando lo hacemos directamente de captura, lo que está haciendo es una desaturación. Y cuando hacemos una desaturación, los tres canales, el RGB, nos quedan iguales, con los mismos valores. Y eso no me va a permitir luego jugar con mis programas. Lo ideal siempre que hagáis blanco y negro sería hacer una captura estándar, tal vez pensando que luego eso lo haréis en blanco y negro, pero una captura estándar. En esa captura, luego, en el programa, ya jugaréis un poco con ello. Vamos a ver diferentes maneras, desde el Photoshop, desde el Camera Raw también de Photoshop, y desde el NIC, ¿vale? Diferentes opciones. También intentaremos hablar, si nos sobra un poco de tiempo, de cuál sería el flujo de salida de esto. ¿Vale? Ya hemos hecho un blanco y negro. Pero, ¿cómo lo visualizamos? Mi opinión es que la gente que hace blanco y negro parece más coherente, normalmente, el soporte sobre papel. Está muy bien verlo aquí, blanco y negro en pantalla, en la tele, en un monitor, en un iPad. Pero, realmente, el blanco y negro, os puedo garantizar, porque yo soy usuario de una impresora un poco grande, en la cual imprimo tanto color como blanco y negro, el resultado final, tenerlo sobre papel, para mí es que, iba a decir, no hay color, evidentemente, si es blanco y negro, no hay color. ¿Vale? Pero es fantástico. Tenerlo sobre el soporte. Y hablaremos un poco, tipo de impresora, con qué impresora podéis hacer un blanco y negro ya decente, y con cuáles no. ¿Bien? Por lo tanto, pasamos ya un poco a tema. Vamos a abrir una primera imagen. ¿Vale? En este caso, he escogido esta imagen porque quiero enseñar diferentes maneras en las cuales podríamos hacer un blanco y negro, pero que hubiese podido coger cualquier otra. Esta, al menos, tengo un poco de gama tonal, tengo el azul, tengo colores cálidos, ya me puede servir para ello. Esta imagen es una imagen RGB. Eso significa que si yo miro los canales, ¿veis cómo el histograma varía canal por canal? ¿Vale? Canal por canal varía. Muy bien. Una de las opciones que ahora podría tener es simplemente la tentación de desaturar. ¿Vale? Esta sería una opción. Desaturo, teóricamente tengo un blanco y negro, en el cual luego tendría que hacer un poco de proceso con niveles o con curvas para mejorarlo. ¿De acuerdo? El problema que tengo ahora es que, si os fijáis, los tres canales ahora son iguales. Me he quedado con un canal que es la mezcla de todos ellos, pero no puedo tocarlos individualmente. Vosotros esta vez preguntéis a qué viene la importancia de poder yo tocar los canales individualmente. Ya veréis que hay una herramienta luego en Photoshop que nos permite, y además es muy útil, afectar a las densidades de gris gracias al color que compone esa zona de la imagen, que forma esa parte de la imagen. Luego lo veremos, pero es que la diferencia es notoria a la hora de poder jugar nosotros con los cursores. Notoria, ¿eh? Bien, esa sería una manera. Hago esto, ya tengo una foto en blanco y negro, a partir de este momento, niveles, con curvas. En este caso, una pequeña apreciación, en este caso posiblemente yo no trabajaría con niveles aquí. El problema o la cuestión que tenemos es que cuando yo tengo un histograma que llega de banda a banda, para contrastar, por ejemplo, esta imagen, si yo la quisiera contrastar, oscurecer o aclarar, tengo un problema, que en el momento que yo toque los cursores extremos, ¿vale? Me estoy cargando información, toda la información que hay de aquí hacia la izquierda la he perdido, totalmente, ¿vale? Si aquí trazáramos una línea imaginaria hacia arriba, toda esta información desde el 22 al 0, todo es 0. Ya no, ya no tengo nada que hacer con estos valores, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, ¿qué haría? Pues me iría a curvas. Me iría a curvas. Y a curvas sí que yo puedo tocar, si quiero, toda prácticamente la curva, menos los extremos. Aquí tengo el anclaje de negros, aquí tengo el anclaje de blancos. Yo puedo hacer la famosa curva de contraste, si quiero, puedo tocar valores como a mí me interese, y lo que voy a hacer es oscurecer, contrastar, suavizar, etc., pero no estoy tocando los extremos, ¿vale? Una curva de contraste, que en este caso no es que lo necesite, básicamente sería esta. Pero yo aquí ni estoy tapando negros, ni estoy reventando blancos, ¿de acuerdo? Reventaría blancos en el momento que esta curva, abre esto, en el momento que esta curva toca arriba, estoy en la línea de blancos, ya los he perdido. Perdería las zonas de negros en el momento que la curva toque abajo. Esta es una de las ventajas de poder trabajar con curvas. Yo, personalmente, me encuentro un poco más cómodo trabajando con niveles. No sé por qué, ¿eh? Me encuentro más cómodo. Pero sí que es verdad que cuando tenemos un histograma en el cual, si esa imagen yo la quisiera contrastar a través de niveles, no podría, porque me llegan toda la información de extremo a extremo, la manera más simple es hacerlo a través de las curvas. Ya tenemos una imagen en blanco y negro hecha por el sistema de saturación. Es de una forma. La otra que nosotros tendríamos aquí sería imagen-modo escala de grises. Me dice si quiero descartar la información de color. Obviamente que sí. Aquí ya no necesito ahora mirar si el canal es RGB o... No, 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 no necesito mirar nada porque aquí el canal solo tengo uno. Tengo el canal de gris. No tengo ningún otro canal. Si ahora voy a canales, el único canal que tengo es el gris. Este sistema, todo y que nos da a veces poco juego, porque aquí podría jugar ahora otra vez con niveles, con curvas... Tiene una cosa que puede ser interesante. En el momento que nosotros estamos en el canal de gris, hay un pequeño truquillo que si apretamos la tecla comando para los Apple, control para los peceros, ¿vale? Siempre que lo diga comando es control para el entorno de PC. Apretando la tecla y poniéndome encima del icono del canal, me sale una mano y un signo de selección. Si le doy clic, acabo de seleccionar las altas luces. ¿Vale? Simplemente apretando el comando y viéndome al icono del gris. En este momento, yo podría... Fijaros el histograma. Tengo un histograma partido. Lo que haga yo con este histograma, afectará más a la zona de luces que a la zona de sombras. Me intentará respetar al máximo la zona de sombras. Imaginaros que yo hago esto. Y ahora me voy a selección, invertir. Y si inverto la selección, ahora lo que tengo seleccionado es la zona de sombras hasta negros, de forma tal que ahora el histograma es exactamente al revés. Esa es una manera más o menos selectiva que me permite a mí jugar con las zonas de sombras y de luces de forma independiente. Me daría esto, me daría la selección y sería más o menos como me quedaría la imagen. Esto es un pequeño truquillo que nosotros tenemos cuando trabajamos solo con el canal de gris. Por tanto, de momento hemos visto que trabajar en blanco y negro desde cámara no es interesante. Trabajar con la desaturación no nos la juego porque nos quedan los tres canales iguales y luego no podremos jugar con ellos. Y esta opción de escala de grises descartando el color me sirve al menos para hacer una selección rapidísima de altas luces, perdón, de tonos medios hasta altas luces y de tonos medios hasta bajas luces. Y trabajarlos de forma independiente una de otra. Muy bien. Ya tenemos la imagen así. Otro sistema que puede funcionar bastante bien y es trabajar con el sistema de ColorLab. Nosotros ahora, aquí esta imagen, la tenemos en color RGB. ¿De acuerdo? En color RGB. Hay otra forma de trabajar que es en ColorLab. En el momento que estamos en ColorLab no veremos cambio en la imagen, ¿eh? O sea, la imagen de base continúa siendo exactamente la misma. Pero la manera de trabajar los canales cambia radicalmente. Si yo me voy a canales, ahora tengo unos canales, uno de luminosidad y uno que es el canal A y el otro es el canal B. El canal de luminosidad, básicamente, es toda la información que tengo prácticamente de la paleta de grises entre blanco y negro. Mientras que el canal A y el canal B tienen la información de las dos coordenadas, del azul al amarillo y del verde al magenta. Entre estas dos coordenadas mezcladas nos generarían todo el color. Todo. Pero en este caso a mí me interesa el canal de luminosidad. Una de las particularidades del canal de luminosidad es que nos acostumbra a dejar la imagen un poco más plana, un poco más suave. Esto tiene ventajas. Normalmente, yo siempre digo que ojalá muchas veces de captura pudiésemos tener imágenes si no más claras o más oscuras, si un poquitín más suaves. Porque a dar contraste siempre estamos a tiempo. El problema cuando lo tenemos, cuando tenemos una imagen demasiado contrastada y queremos recuperar valores. Todos sabéis que lo resolvemos con Sun Photoshop. Y bueno, vamos allí a ver cómo recuperamos información en las luces, a ver cómo recuperamos. Pero lo ideal sería intentar tener imágenes un poquitín más planas, si puede ser. El canal de luminosidad me deja una imagen globalmente un poco más suave. Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez he ido aquí? Convertir esto a escala de grises. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ahora el canal de luminosidad es el único que está en grises. El único. Insisto, hemos ido al canal hemos ido a color la canal de luminosidad. Hemos pinchado en él y luego le hemos dicho a la imagen que se transformara en una imagen en escala de grises. Pero basada en el canal de luminosidad. En este momento en el canal de luminosidad y ahora, estoy en un caso parecido al anterior, iría a curvas. No puedo oscurecer mucho más la imagen. Os puedo garantizar de que este sistema, si lo trabajáis un poco bien, da un resultado espectacular. Yo tengo toda una colección de fotos de Wohenheim en blanco y negro. Todas las trabajé. Todas con este sistema. Claro que hace un poco más de tiempo y aún no conoce más armas. Pero, a mi parecer, las fotos quedan impecables como blanco y negro. La cosa que busque la foto, no. Pero como blanco y negro quedaron impecables. Por lo tanto, este sistema de recurrir al canal, al Color Lab, yo os aconsejo que lo probéis algún día porque funciona y funciona muy bien. ¿Vale? Luminosidad. Y una vez hemos clicado sobre el canal de luminosidad, lo pasamos a escala de grises. La imagen, digamos, más o menos seria esta. Vamos a cambiar un poco de imagen. Y nos vamos a ir buscar otra que es esta. Bien. ¿Por qué esta? Tenemos unos colores bastante contrapuestos, ¿no? Entre sí. ¿Vale? Tenemos lo que es el maniquí, el rojo, el verde de la parte de arriba. y esto para que os la enseño. Porque hay una forma de trabajar que tanto lo podéis hacer en Lightroom como en Photoshop, que es trabajar por imagen, ajustes, blanco y negro. Y aquí es donde tiene una importancia radical el hecho de que la imagen sea una imagen en RGB. Que la imagen tenga los tres colores, los tres canales con información. ¿Por qué? Porque ahora yo, gracias, esta imagen era así, ¿vale? Yo la previsualizo en blanco y negro. Mira, tengo toda una serie de cursores color por color, ¿vale? El rojo, el verde y el azul, obviamente, y otros colores, el magenta, el amarillo, bien. Cualquiera de estos cursores que os vaya tocando afectarán a mi imagen. Mucha gente que te dice, hombre, es que ahora yo no recuerdo exactamente cómo eran los colores que había abajo ni cómo me quedará. Es igual. Es igual. Hay que tocar cursor por cursor. Sin miedo. ¿Por qué? Porque cada cursor me va a hacer un efecto en la imagen, algunos nada, ¿vale? Porque evidentemente si no hay azul en la imagen y ningún componente azul, ya puedo tocar el azul que no va a pasar nada. Pero lo que tengo que hacer es, sin ningún tipo de miedo, tocar los cursores a ver cómo afectan a mi imagen y la dejaré en ese punto de densidades que a mí me usen. Ejemplo. ¿Os recordáis el color de la camiseta? negro con el carbón, blanco quemado. Fijaros, lo que estoy haciendo sencillamente es que cada canal tengo rojos oscuros, rojos claros, ¿lo veis, no? Cada línea es oscura en la izquierda, clara en la derecha. Eso significa que si el rojo lo muevo hacia la izquierda, lo único que voy a hacer es oscurecer todo ese canal de rojo. Y si lo vio a la derecha, lo que voy a hacer es aclararlo. Sería que, jugando hacia un sitio o hacia otro, buscaré ese punto que a mí me interese. Está claro que este no es el punto que interesa, como estaría claro que esto tampoco. Bueno, que nos hace una película de miedo, pero es que no tiene sentido, ¿vale? Iremos buscando hasta decir, mira, yo creo que podría ser más o menos esto. Amarillos. Hago lo mismo. ¿Qué es lo que me está afectando? Sobre todo el maniquí, porque el maniquí, si os acordáis, es de color de madera. El color de madera tiene componente amarillo. ¿Dónde lo dejo? Donde me dé la gana. Donde yo crea que se vea mejor la textura. ¿Ves? Así, me queda muy quemado. Así, tal vez me queda demasiado oscuro. Busco un punto en que veo las texturas de la madera, veo un modelado, mejor vez. Verdes. Mirad, mirad la gorra. De una manera simplísima, estoy logrando resaltar según qué zonas. O sea, en color, tendríamos, podríamos ir a correcciones selectivas, ir a buscar el rojo, ir a buscar el verde, aclararlo o no. De esta manera es facilísimo. Simplemente moviendo un cursor, aclaro esa gama de colores que a mí me interesa. Fácil. Fijaros en el cian también afecta a la gorra. ¿Por qué? Quiere decir que ese color que hay en la gorra tiene tanto componente de verde como el cian. Por lo tanto, a mí me podrían decir, incluso si fuera un trabajo, podrían decir, oye, los logos que se vean bien, no te preocupes, si los logos hay que verlos bien, subimos bastante, el verde, queda mucho más marcado. Continuamos con el azul, donde afecta el fondo. El fondo es gris, ese gris tiene un poco de componente de azul. En el momento que lo estoy moviendo, estoy afectando el fondo. ¿Qué me puede interesar? Así, tal vez demasiado empastado, ¿no? Tal vez me gustaría abrir un poco el fondo para que me quede más contrastado el maniquí respecto al fondo. Magenta, pues, francamente, no sé. Pues sí, claro, si tiene el rojo, tiene componente magenta. Por eso os digo, cuando trabajáis con esto, dos premisas, tocarnos todos los cursores, porque alguno puede que esté, yo hago mucho paisaje, el paisaje, los tengo que probar todos. Lo voy probando, este casi no hace nada, ah mira, este me abre un poco esas zonas de verde desde el fondo. Este, uy, me aclara demasiado las montañas que hay en el fondo, no, 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 para atrás. Juego con ellos y estoy haciendo pequeñas correcciones selectivas, solo moviendo cursiones. Aquí, si fuéramos aquí, esto ya lo veremos luego, es para hacer virados, ¿vale? virados rápidos, sin trabajarlos mucho. Por tanto, esta sería una manera de poder trabajar nosotros un blanco y negro. Pero iremos a una imagen que ya no sea un, un muñeco, ¿vale? iremos a una imagen. Esta imagen estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos diferenciado bastante el cielo y el suelo, ¿vale? Iremos a ajustes y a blanco y negro. Ajustes y blanco y negro. Muy bien. Volveríamos a lo mismo. Tengo que recordar yo de memoria si hay componentes rojos o naranjas o amarillos en la foto, por Dios. Bueno, no sé vosotros la memoria que tenéis, pero la mía. ¿Qué hago? Lo pruebo. Mirad. Si me cambia. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que sea creíble. Que aparte de estéticamente me guste, que sea creíble lo que estoy haciendo. Esto para mí no es creíble. Esto demasiado dramático, posiblemente. Buscaré una posición que me guste un poco más. Y aquí una cuestión importante. Normalmente cuando retocamos en Photoshop, tanto cuando saturamos, desaturamos, trabajamos en blanco y negro. Muchas veces tenemos herramientas y el tono de saturación es una, por ejemplo, en la cual yo quiero saturar, no sé, un bosque, ¿no? O un prado que es verde. Si yo me voy a tono de saturación y sabéis que en tono de saturación en cualquier programa de estos podemos escoger saturar colores de forma independiente. Que yo solo quiero saturar los rojos, quiero saturar... Veréis, se da la paradoja normalmente de que cuando vais a los verdes y lo tocáis casi no afecta o afecta muy poco. El que afecta muchísimo al verde es el amarillo. El amarillo es el que... El verde tiene un gran componente de amarillo. Cuando movemos el cursor veremos que se afecta mucho más con el amarillo que con el verde. Veremos el suelo, ¿veis? Fijaros la... el largo de aquí. Y estoy tocando el amarillo, ¿eh? No el verde del largo. El verde algo tiene que afectar por fuerza. ¿No fijaros? ¿Qué poco afecta? ¿Me está afectando un poco por aquí? Poco menos, ¿eh? En cambio, sería lo primero que se nos ocurriría tocar. El verde para el árbol. Resulta que el árbol se aclara más con el amarillo. Cielo. Claro que nos va a afectar al cielo. Y así nos va a afectar. El azul. Hay que decirlo, ¿no? Para gustos los... Bueno, los colores, ¿no? Estas son frases hechas que no cuadran aquí. Cada uno puede hacerlo como le dé la gana, ¿vale? Pero bueno, muchos habréis visto fotos con cielos súper dramáticos, casi de color negro. Muy oscuros. Pero esto va a gustos. Antes cuando... Bueno, antes y ahora, cuando se dispara con un polarizador en paisaje, al girar el polarizador, muchísimas veces, el cielo, el azul, nos queda muy, muy oscuro, casi negro, y las nubes muy blancas. Magentas. ¿Afecta magenta? Pues como que no. Por tanto, es un valor que me es igual en la posición que esté, porque no me va a afectar. Esa sería una manera facilísima de nosotros retocar mediante el sistema de este blanco y negro. Os quiero poner otra imagen para lo siguiente. Estaríamos en lo mismo. Tendríamos esta imagen. Vamos aquí. Insisto bastante en esta herramienta porque considero que es una de las básicas. Y aquí estaríamos exactamente con la misma historia. Exactamente con la misma historia. ¿Hay rojos? Pues, componente rojo para dar y para vender ahí. Entonces, ¿qué buscaremos? Si hago esto, estoy dejando todo este marco totalmente negro. Si lo subo, estoy dando un poco más de textura a la casa. A mí lo veo un poco diferente a vosotros, ¿eh? Los amarillos. Mirad. Los amarillos, si los tiro totalmente hacia la izquierda, me queda en la foto como lavada, por decirlo de alguna manera. Le puedo dar un poco más de fuerza a la imagen. Verdes, tengo verdes. Vemos que siempre me baso en la misma lógica que es tan simple como, mirad, de no tener prácticamente cielo a poder recuperar buena parte del cielo. Ojo con esas recuperaciones. Voy a poner un poco más de ejemplo. Porque esas recuperaciones de cuando hay muy poco a arrancar información, ojo porque genera bastante ruido, ¿eh? Bastante. Si alguno trabaja con Camera Raw y en Camera Raw ha utilizado la herramienta tono, saturación y luminancia, tanto cuando saturamos como tocamos el pulsor de luminancia, si lo ponemos, intentamos recuperar bastante luz o oscurecer bastante, por decirlo de alguna manera, veremos que en muchísimas zonas que el ruido puede ser bastante, bastante molesto. Magenta, pues no tengo idea. Un poco los marcos de las puertas. ¿Ves? En el suelo. Poquísima cosa. Y esta sería la otra. Muy bien. Con estos estaríamos viendo los pasos básicos de la siguiente. Yo lo que siempre aconsejo es de, no sé si estáis familiarizados con trabajar con capas de ajuste. Las capas de ajuste, al menos para los que trabajamos más el Photoshop, nos permite una vez ya hemos hecho este retoque básico, darle más ganancia a nuestra imagen seleccionando solo áreas determinadas. Eso es muy de Photoshop. Si lo hacemos en Lightroom tenemos que utilizar el pincel de ajuste. Si lo hacemos en Camera Raw lo podemos hacer con el pincel de ajuste. Pero, si lo hacemos en Photoshop, en la interfaz de Photoshop, en el escritorio de Photoshop, lo podemos hacer a través de capas con simples selecciones. Además, el Photoshop CS6 todavía nos lo ha facilitado muchísimo más con herramientas de ajustes. Por poner un ejemplo, yo puedo hacer una selección burda, súper rápida. En este caso será súper rápida, no súper rápida. Yo puedo hacer una selección de este suelo. Hay que hacerlo así, acostumbrado a los pinceles. Ahí al lado, a las tabletas gráficas que voy a hacer. Vale, más o menos. Yo acabo de hacer una selección básica, me voy a ajustes, niveles, en este caso. Puedo hacer esto. Y, obviamente, se ve el recorte de la selección que acabamos de hacer. ¿Vale? Se ve el recorte. Pues bueno, tenemos una máscara y un desvanecer. Con esto, desaparece el color que teníamos en la vista. Capas de ajuste ya no es cuestión de blanco y negro de color. Es absolutamente fantástico poder trabajar con capas de ajuste. Porque cualquier, cualquier imagen que escojáis, de una manera selectiva, puede ganar verdaderas barbaridades. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Otra imagen que os quiero enseñar. Así, mira. Mira. Aquí, nosotros tenemos una manera también de hacer blanco y negro. ¿Vale? Esto sería con el Camera Raw. El Camera Raw y en el Lightroom igual. El Lightroom trabaja con el mismo Camera Raw de Photoshop. Bueno, lleva el mismo motor de trabajo todo idéntico. Bien. Yo me voy aquí y le digo convertir escala de grises. Ya tengo esa imagen. Si os fijáis, para salvar bien esta imagen tendría que coger un pincel de ajuste o irme al escritorio de Photoshop y comenzar a hacer selecciones, etc. Pero vamos a ver si esta imagen la podemos salvar también desde estos parámetros que si os recuerdan claramente los que acabamos de ver. Pero aquí estamos en la interfaz del Camera Raw. Ya no estamos en la interfaz del Photoshop. Es que siempre a nosotros nos cuesta aclarar este detalle. Siempre decimos no, no, es que yo trabajo con el Camera Raw y no con el Photoshop. Esto es un error flagrante. Camera Raw es Photoshop. Por eso prefiero a veces decir que aquí estoy en la interfaz o en el escritorio del Camera Raw y si le digo abrir imagen me iré con esta imagen al escritorio o a la interfaz de Photoshop. Pero aquí tengo más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tengo alguna cosa más. Aparte el magenta tengo el púrpura. Esto yo creo que habría que escribirle una carta que tradujo el programa porque Aguamarina Cian Ah, pues el Cian pasa que no sé es curioso en este caso he puesto el Aguamarina cada uno como lo que quiere pero bueno me meten unos nombres así un poco un poco curiosos. Pero vamos a ver si logramos que esta imagen ganarla un poco sin necesidad de hacer pinceles de ajuste correcciones selectivas etc. Iremos otra vez a lo mismo. Mirad esta imagen era muy cálida ¿de acuerdo? Muy cálida. Pues tengo que ir con cuidado porque mirad qué manchones me están saliendo por aquí. Con el rojo algo puedo ganar pero sin duda esta imagen si os acordáis el rojo rojo no manda ¿eh? Y el naranja mirad si el naranja manda muchísimo más ya la imagen ya no está tan quemada como estaba inicialmente ¿y los amarillos? Aquí en este caso tal vez no me interesa oscurecer amarillos sino para dar un poco de contraste a estas esferas así queda es un poco más oso así puede quedar un poco mejor voy a verdes ya veis aquí verdes brillan por su ausencia las aguamorinas me afectan al vestido los azules también me afectan al vestido este me afecta magenta un poco los labios un poco un poquito en este caso yo como mucho tal vez tendría que tocar luego un poco la cara si os fijáis la cara está un poco un poco clarita todavía lo he hecho solo solo con los cursores de canal por canal en el blanco y negro hay gente que te diría no hombre no esto lo tienes que mejorar pues muy bien abrimos la imagen entramos en la interfaz de Photoshop y aquí lo que haría pues bueno a mano alzada y bien hecho ¿vale? y vais a tener que disculpar los problemas del directo me haría esto me haría ajustes me puede ir perfectamente aquí oscurezco la cara y con la máscara hago un desvanecer lo supo más lo supo más es mejor hacerlo así porque por capas de ajuste juego un poco más pero ¿sabéis el trabajo que habría tenido si este sistema por capas de ajuste no tuviera que hacer en toda la imagen? cuando he podido recuperar muchísimos valores directamente ya con cuatro cursores muchísimo más fácil muchísimo ¿vale? bien en Camera Raw básicamente ya no tendríamos mucha cosa más de hacer insisto es lo mismo en la imagen ajustes blanco y negro que ir aquí en el Camera Raw con la diferencia que una cosa la estaríamos trabajando con un JP con un TIR y la otra la estamos trabajando literalmente con un Raw el Raw no es destructivo por lo tanto a mí me interesa muchísimo más tocar los valores del Raw que no de un tipo de un JP que sí son destructivos sobre todo JP ¿vale? posible que mucha gente trabaje en JP por el tema de lo que me ocupa de por qué el Raw no lo trabajo mucho y cada uno lo que quiera ¿no? pero siempre que se pueda si se captura en Raw clarísimamente el blanco y negro lo podéis hacer muchísimo mejor desde el Raw que no desde otro sitio que no desde el propio Photoshop o desde el Lightroom trabajando en JP con el Raw en Lightroom podéis trabajar el Raw maravillosamente bien ¿no? hay otra herramienta que también nos permite jugar con el Photoshop que es la siguiente hay una herramienta en imagen ajustes que es el mezclador de canales ¿vale? el mezclador de canales hay que darle a monocromo y el mezclador de canales lo que tiene de salida son toda una serie de efectos infrarrojo blanco y negro blanco y negro con filtro azul blanco y negro con filtro verde no nos engañemos esto son emulaciones ¿de acuerdo? no sé si recordaréis que hay gente que más o menos por edad habrá trabajado bastante con película y con filtros cuando hacíamos blanco y negro ponemos filtros delante del objetivo pues el rojo para dramatizar más los cielos y las nubes los naranjas los verdes para las caras para el follaje por ejemplo etcétera etcétera en este caso una clave para quien se anime a trabajar con el sistema de mezclador de canales mezclador de canales tiene un grave grave peligro yo comienzo a tocar esto ¿vale? porque quiero lograr un poco un efecto infrarrojo tal vez le voy con este le voy a este mirad reventaremos más este la clave de hacer un buen una buena corrección en mezclador de canales está aquí perdón si me lo veis más sí perdón aquí esto tendría que ser un número alrededor de 100 este número tiene que estar alrededor de 100 haced lo que queráis aquí porque os gusta dramatizar más la imagen porque os gusta dejarla más plana para lo que queráis pero este total de aquí tendría que estar alrededor de 100 ¿y por qué? porque si está por encima o por debajo de 100 estáis afectando la luminancia por encima de 100 estáis afectando la luminancia por debajo también 100 es la luminancia que tiene original la imagen si lo tocamos la estamos afectando yo os he dicho lo del infrarrojo una manera muy fácil a veces de hacer efectos infrarrojos lo lamento por la gente que lo hace con filtros y con todo esto que es la manera correcta de hacer pero también hay una manera bastante cuando trabajamos así la clave es quemar un poco los arrojes si quemáis aquí no lo veis tan bien como aquí lo siento porque también con esta luz que tenemos cuesta un poco más de ver pero si yo quemo los amarillos y los verdes y los quemo un poco veréis que el efecto aquí me he pasado quemando da un efecto parecido a la película infrarroja la película infrarroja las características cuando trabajamos en blanco y negro es que todo lo que es verde verde me refiero a árboles hierba sale blanco ¿vale? porque emite mucha cantidad de infrarrojo quema y por lo tanto como que emite es mucha luz para la película infrarroja entonces aquí lo que hacemos es emular un poco esto lo que es más difícil de emular obviamente es esos negros del agua por ejemplo cuando trabajamos con filtros infrarrojos el agua queda muy oscura muy negras los cielos también etc te cuesta más pero bueno es una manera rápida fácil de lograr si tenemos una foto de un árbol un efecto de infrarrojo simplemente quemando un poco volviendo blanco las partes que serían verdes otra cosa el tema de los virados ¿vale? hay casos en los cuales yo puedo hacer un virado muy fácilmente ¿vale? me voy a ajustes tonos saturación esto sería una manera rápida rápida de hacer un virado ¿cómo? dándole a colorear clico en colorear y automáticamente tengo un virado ¿el virado cuál es la clave? para mí cada uno hace lo que quiere pero para mí la clave de un virado es que no esté demasiado saturado porque si no no es creíble ¿el virado qué más tenemos en la cabeza? ¿cuál es el mental? sepia por las fotos antiguas si yo me voy a buscar el sepia que podría estar por aquí este virado es demasiado intenso habría que bajarlo más los virados de las fotos antiguas no son marrones ¿vale? son sepias puede haber alguna foto que pobrecilla está hecha polvo y sí pero lo normal es que nos dan unos colores de este tipo cuando hacéis virados la luminosidad yo no aconsejo demasiado tocarla porque la luminosidad o me oscurece o me aclara pero aclara haciendo lo que se le llama un lavado me deja totalmente la foto plana no hay nada de contraste no hay nada de volúmenes por tanto luminosidad para mí es algo a no tener en cuenta ¿de acuerdo? ahí ponemos valor cero y ya está saturación pues lo que os digo pues esto es sepia y esto es artístico exacto así lo gusta porque hay que cargarse algo a ver puede haber una foto en la cual hacer este efecto que casi es un efecto dorado puede gustar o liga bien con un tipo de determinado de imagen ¿vale? cada uno y sí que puedo decir todos los colores y tono que es el cambio de color yo puedo buscar diferentes grados de virado diferentes colores de virado a mí me puede interesar también que sea un virado frío busco un virado frío intentando siempre que la saturación sea más o menos moderada si hay alguien que esto de los virados cree que le ha llegado el corazón y se quiere complicar la vida mucho más pues no hay problema hacemos la imagen en escala de grises y luego nos vamos a duotono está en el mismo sitio ¿eh? en imagen modo ¿vale? tenemos escala de grises y además duotono el duotono no se activa si la imagen no está en escala de grises tiene que estar en escala de grises entonces esto que es el fondo de un virado siempre es negro o sea el negro ya me lo marca de base porque si no me viraría también las zonas oscuras de negro entonces no sería un virado no quedaría bien ¿qué hago aquí? yo ahora puedo buscar perdón un duotono un duotono y aquí tengo una curva y aquí tengo un espacio hago clic y busco el color que más me gusta ok acabo de decirle que quiero un virado que vaya más o menos hacia este color pero si le hago doble clic aquí tengo una curva para que este virado afecte en más o menos grado según qué zonas por eso digo que si algún día alguien tiene insomnio aprobar aparte de duotono que tengo tritono y cuatritono tritono lo mismo hago esto y digo sí ya me gusta pero lo quiero mezclar un poco de este color tan fantástico ok le doy otra vez aquí y aquí también lo que estoy haciendo realmente es mezclar todos los colores estoy mezclando todos los colores a mi parecer le puedo decir así que tengo que darle los nombres a las tintas es lógico pero esto sería una manera de hacer virados más o menos con el tono saturación sería pim pam y si no es con tono saturación me puedo complicar yo mucho más con los duotonos y dritonos hay verdaderos especialistas en hacer virados muy buenos muy buenos porque además saben muy bien en esta curva que hemos visto a la derecha hay unas escalas numéricas y eso es para decir yo quiero que entre el virado entre esta zona la escala numérica más o menos sería de 0 255 del negro al blanco y le puedo decir a mi me interesa que el virado entre desde la zona 25 a la zona 70 y aquí no y los todos medios que entren de tal a tal de tal o sea hay gente que realmente lo domina muy bien este tema pero hay que hay que practicar muy bien más cosas ahora pasamos a ver otra manera de hacer un trabajo en blanco y negro pero ya con un programa específico ¿vale? luego cuando termine el programa específico y antes de hablar de impresoras y esto si queréis hablamos un poco de dudas que podáis tener al respecto fijaros que en el fondo hacer un blanco y negro esto es como todo hay gente que intenta saber o intenta indagar muchísimo más en tal porcentaje en si la zona de negros queda muy tapada en si la zona de blancos respira un poco mira la clave normalmente es que hagamos lo que hagamos nos tendríamos que intentar mover en valores que no se acerquen demasiado cero que es el negro absoluto y en valores que no se acerquen demasiado 255 que es el blanco quemado y esto que digo habría gente que ahora me lo rebatiría que me diría y eso que importancia tiene porque mira yo he hecho una foto de tal tal y este marco que se ve aquí es negro como el carbón y le da volumen a la imagen de que miro desde aquí hacia allá o esta zona está quemada ya o es que es una zona que es muy blanca muy 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 reventada o sea que a veces esta especie de no soy uno si yo me miro los histogramas y fueron mis amantes y yo este se va por aquí este se va por ahí me vuelvo loco mirando los histogramas pero hay gente que te dice oye tranquilo la foto lo que interesa es que el global la estética global sea contundente se aguante diga cosas el hecho de que pueda haber una zona más negra de la que tendría que ser hay gente que le importa nada y gente que trabaja blanco y negro en el laboratorio te lo dice esto hombre yo intento que esto no esto pero si esto me queda un poco más quemado ¿qué me queda? por ejemplo no vamos a recuperar valores en zonas especulares no vamos a recuperar valores si hacemos una foto de esta sala de todos los puntos de luz no recuperaremos valores de un cromado de un coche o de lo que sea que le dé el sol directo esto no lo vamos a recuperar eso no es especulares pues si queda quemado quemado está no pasa nada y si hay una sombra de algo hay una moto en la calle y la sombra que proyecta en el suelo plenas 12 del mediodía del mes de julio es una sombra muy dura si no es excesiva es pequeña la sombra y es negra ¿qué más da? ¿qué más da? por eso digo que a veces y respeto cada uno a sus opiniones pero pienso que a veces y yo me incluyo nos obsesionamos mucho en gamas en gamas en medios tonos y a veces descuidamos un poco que el impacto visual es el que realmente manda en cierta forma hay un programa que lo diseñaron si conocéis una empresa que se llama NIC ¿vale? NIC esta empresa se dedica a fabricar programas de retoque entonces tiene pues el viveza tiene el sharpener para hacer máscaras de enfoque tiene el color ethics pro que es uno de efectos filtros efectos hay cuarenta y pico filtros efectos diferentes desde el de mejorar el efecto otoño el no sé qué no sé cuántos bueno pues yo algunos de estos los utilizo poquitos esto hay que decirlo es una palita de cuarenta y cinco o cuarenta y siete filtros y terminas utilizando cuatro pero los utilizo esos cuatro ¿vale? pero también tienen un programa muy muy bueno que se llama NIC Silver FX Pro 2 ¿vale? NIC Silver FX Pro 2 para mí en este momento el mejor programa para hacer un blanco y negro decente ¿vale? lo utilizo siempre prácticamente siempre en el blanco y negro todo y que hay fotos que a veces pruebo con algún otro sistema y si veo que me funciona ya no me complico pero ya veréis que con el NIC Silver FX el juego queda es brutal ¿vale? vamos a abrir una imagen que a veces la utilizo como referencia por el motivo siguiente un momento cuando veis esta imagen yo aquí la estoy viendo y la veo bastante bien aquí la vemos un poco más suave debido a las luces y que es un proyector que no es una pantalla como como pertoca muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir una paleta yo tengo varios programas de estos pero el que nos interesa es el Silver FX Pro 2 esto trabaja como un plugin de Photoshop ¿vale? y se nos abre delante del escritorio de Photoshop en la casa NIC se caracteriza porque muchos de sus filtros trabajan de esta manera unos efectos predeterminados y unas paletas de trabajo ¿vale? no sé si alguien trabajó con el Silver FX Pro a secas pues este le da patadas ¿vale? sobre todo por una cosa que os explicaré bien primero que tengo es que ya estoy visualizando la imagen la puedo visualizar de muchas maneras puedo abrir dos imágenes a la vez puedo ver esta imagen partida en dos para ver el efecto que estoy haciendo respecto a como era antes pero una de las cosas muy buenas que hacen es que me dan toda una cantidad de efectos preestablecidos y estos efectos preestablecidos van a afectar si os cojo alguno a estas paletas o sea que han hecho ellos muy simple han comenzado a tocar con estos cursores lo han guardado y han generado un efecto preestablecido de esta manera tal vez yo me puedo ahorrar de tener que hacerlo todo yo sino yo por ejemplo utilizo bastante un efecto preestablecido como punto de partida y a partir de ese punto de partida juego un poquitito pero no todas las fotos ni mucho menos las comienzo de cero ya me va bien que el sistema ya me escoja una una forma de tratar la imagen y claro tengo desde yo que sé efectos como este por ejemplo fotos sin plan ya como más antiguas y sería esta de aquí y si no es decir mira no 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 lo voy a hacer yo muy bien fijaros en una cosa interesantísima que tenemos aquí antes estos programas tenían el brillo el contraste y la estructura brillo contraste y estructura que es un sistema más o menos que podríamos traducir como dar micro contraste a los medios tonos sin intentar afectar demasiado ni a las altas luces ni a las bajas luces la estructura es un puntazo algo de la estructura os lo puedo garantizar lo que pasa es que hay que jugar con ello siempre con un poco de cuidado porque si nos pasamos con estructura las texturas que haya en la foto se pueden disparar y pueden parecer un poco excesivas ¿eh? ¿sí? esto es mejor pero es el coarecido de la icon ¿eh? sí 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 exactamente exactamente lo que pasa es que ahora verás la gran diferencia entre claridad y este sí sí viene a ser claridad y es un sistema de micro contraste en los medios tonos pero ya veréis la diferencia que hay aquí ahora ¿qué pasa? que estos señores desde que sacaron este programa sacan toques de luz tonos medios sombras y brillo dinámico o sea no tan solo estoy tocando el brillo sino que lo toco de las zonas que a mí me interesan por tanto yo puedo tocar el brillo global ¿vale? de la imagen pero no no me interesan todas las herramientas haciéndole un doble clic encima del cursor la herramienta se pone en el centro ¿eh? se pone donde estaba yo le digo no, no, no a mí me gustaría jugar primero a ver qué pasa con los toques de luz y subo el brillo solo de las zonas que hay luz o al revés y digo no, no, no ¿sabes qué? las zonas de luz que me bajen un poco en este caso las zonas de luz ya son bastante iluminadas no me preocupan mucho los tonos medios mirad como cambian como puedo afectar a los tonos medios el brillo la cantidad de luz puedo afectar a las sombras y además tengo el brillo dinámico el brillo dinámico no es nada más ni nada menos que un sistema de brillo en definitiva parecido al de arriba pero con una diferencia que no me afecta casi nada ni a las altas luces ni a las bajas luces yo ahora podría considerar que me he pasado con los tonos medios obviamente y lo hablo un poco más ¿vale? muy bien ya he hecho el brillo pero es que ahora tengo el contraste con prácticamente las mismas funciones tengo el de amplificar blancos el de amplificar negros lo exagero un poco lo exagero un poco para que veáis el efecto no digo que la foto os tenga que gustar fortísimamente así y tengo el contraste suave el contraste suave con mucho atino con mucho cuidado ¿vale? porque en esta foto no se nota mucho pero si el contraste suave nos pasamos un poco el contraste suave lo que intenta es igualar los tonos de zonas oscuras con las zonas claras si el contraste suave lo tiro hacia la derecha bien pues si lo tiro hacia la izquierda es no contraste pero lo hace de una manera que como que no me afecta al blanco blanco ni al negro negro me coge todos los tonos intermedios y me los intenta igualar resultado un terrible HDR en blanco y negro ¿vale? si alguien conoce los HDR estas fotos que algunas son fantásticas y otras no tanto pues esto sería un mal HDR en blanco y negro por lo tanto hay que ir con un poco de cuidado yo siempre aconsejo a la gente que toca los cursores siempre digo lo mismo a saco los cursores no se tocan milímetro a milímetro porque nos vamos a dormir delante de la pantalla los cursores hay que tocarlos rápido es un poco como el enfoque ¿sabes? ahora ya casi no enfocamos tocamos en autofocus cuando enfocamos ¿qué hacíamos? hacías mucho movimiento lo ibas centrando 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 y dices aquí pues estos sistemas hay que hacer lo mismo mucho uf poco y vas vas centrando y dices aquí es el punto si vais tocando el cursor milímetro a milímetro es que tocado las dos de la madrugada toca ir a dormir es un rollo ¿eh? muy bien ya tendríamos esto además ahora tendríamos la estructura ¿y qué tengo en estructura? toque de luz todos los medios sombras y estructura fina este control es brutal porque a mí me permite hacer intentaré hacerlos todos los medios para que lo veáis más tal vez a ver si se ve más ¿es como se han remarcado los nervios? lo exageraré este proceso ¿eh? ¿vale? claro si ahora esta imagen la comparamos a como era esta imagen no es que la veamos suave la vemos horrible no digo que sea así a la correcta pero el momento que uno comienza a hacer le das un poquitín más de fuerza un poquitín más de contraste un poquitín más de viveza y haces la comparación a como era y dices ¡pum! y la daba por buena yo queda muchísimo mejor así ¿eh? insisto en que aquí la estructura yo ex profeso me he pasado bastante ¿vale? la estructura hay que ir con mucho cuidado sobre todo la de los tonos medios perdóname ¿qué tengo otra cosa aquí? recuperación de sombras en caso de que me he pasado un poco por arriba lo que puedo hacer es recuperar un poco de sombras y recuperar un poco de luces si considero que globalmente está bien pero que tal vez me he pasado estoy perdiendo demasiado lo que os decía antes estas paranoias que a veces nos pillan cuando retocamos ¿quieres decir que los blancos tal vez no? ¡cual! recuperamos un poquitín de información en los blancos en esto a veces pasa bien ahora os cancelaré esta foto porque este programa creo que merece alargar un poquitín más la explicación mira ¿sí? ¿sí? ¿estabas trabajando en RAW? no la imagen puede ser un RAW lo que pasa que no trabajas realmente en RAW por un motivo es lo mismo que cuando abres un RAW en el Camera RAW en Photoshop y le dices abrir imagen y el momento que le dices abrir imagen y pasa al escritorio si se me permite decirlo así de Photoshop eso ya no se comporta como RAW porque tú lo has sacado del Camera RAW y lo has puesto dentro de lo que sería propiamente el Photoshop por lo tanto las virtudes como RAW realmente se está comportando como un TIF realmente se está comportando como un TIF ¿eh? no, no, no exacto o sea insisto tengo que tener la imagen abierta normal entonces sí aunque sea un RAW de origen o sea no necesito como había antes algunos programas que necesitabas pasarlo a TIF o JPG para retocarlo aquí no aquí yo abro el RAW le digo abrir imagen y el sí, sí, sí claro que sí digo que te ahorras te ahorras no no, no no forzosamente tiene que pasar por el Camera RAW por el Camera RAW exacto por el Camera RAW por el Camera RAW de Lightroom porque esto es un programa común si utilizas el NIC con Lightroom sí como te haré una pregunta sí está más fecha del marco de RAW le pasa genera un TIF y luego tú lo abres con NIC pero de Lightroom ya se desentiende porque te devuelve un TIF retocado no, no a ver espero no entiendo no entiendo lo que me dices pero a ver tú abres un RAW en Camera RAW no me líes ahora no trabajo en Lightroom no te puedo aconsejar no te puedo aconsejar ¿qué te obliga al NIC? que generes un TIF y luego trabajes con el NIC exacto no es un plugin no, no a ver en Camera RAW se comporta en Camera RAW se comporta como un plugin porque es un filtro es un filtro exactamente un filtro aquí abres una capa de ajuste en Photoshop no, a ver es un filtro la única diferencia es que el momento que lo abres él automáticamente te abre una capa de ajuste y una máscara de capa automáticamente ¿vale? pero se comporta como un plugin es lo que digo ¿eh? mirad aquí estamos en la misma otra vez Silver FX Pro 2 ¿vale? volvemos a abrir la imagen ¿vale? aquí yo podría escoger también si quisiera diferentes opciones o escoger una y probarla a ver si me gusta pero ahora en vez de enseñaros esto de aquí me gustaría enseñaros otra opción muy interesante que tiene que son los puntos de control una especie de pincel de ajuste con esto yo lo pongo aquí en la cara hago clic con el primero busco un tamaño de pincel y con los demás brillo contraste estructura ganancia de blancos ganancia de negros estructura fina etcétera etcétera juego con la imagen 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 si este pincel no me llega al sitio que yo quiero lo puedo duplicar o simplemente con la tecla AL lo hago llegar lo duplico tantas veces como me dé la gana esta es una manera fácil también de retocar una zona como si fuera un pincel de ajuste en Lightroom en Camera Raw o una especie de capa de ajuste ¿vale? en las capas de ajuste siempre tenemos más fiabilidad porque la selección puede ser hecha como he hecho yo con un lazo vulgar o puede ser con plumilla con trazados pues la selección será absolutamente casi perfecta ¿eh? pero esta herramienta de punto control muy muy interesante para trabajar esto filtros de colores y esto lo que genera es un efecto como si yo pusiera un filtro de estas características delante de mi cámara ¿lo ves? y lo puedo cambiar por aquí o sea yo puedo decir mira a mi la intención este ya me gusta pero este filtro lo quiero con más o menos intensidad ¿vale? la cantidad de funciones y opciones tipos de película esto no lo he entendido nunca esa palabra a ver si pero si exacto esto va a gustos ¿eh? o sea yo a veces me da miedo hablar así porque en Youtube puede haber alguien que diga este pamplinas que dice pero no termino de entender esta necesidad porque vamos a ver permíteme lo que sucede en estas cosas es lo siguiente te está intentando imitar el grano y el contraste lógico de la película no es lo mismo una película de Plus X que una película de T-Max 100 que es una película de 3200 ISO evidentemente varía contraste y el grano a ver le podrían haber puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yo buscar el efecto que me gusta pero si yo busco Kodak T-Max bueno ya vamos a buscar algo un poco más así yo que sé el 400 de T-Max si hay alguien aquí que ve esta imagen y me dice hostia lo hiciste en T-Max 400 tiene premio tiene premio en todo este caso a mí me puede gustar esto porque ese efecto me gusta otra cosa pues yo digo que lo de las películas puede haber alguien que diga es que yo tengo muy claro cómo era el 3X de no sé qué no sé cuál vale perfecto pero es un poquitín así como raro vale entonces si yo no quiero pongo neutro ya está sensibilidad al rojo esto es lo mismo que hemos hecho antes con los ajustes de color exactamente lo mismo tengo una posibilidad que es poner grano prescindiendo ya del tipo de película pongo el grano que a mí me gusta el que yo quiero vale entonces cuando me dice 500 granos por píxel es que hay muchos por lo tanto el grano es finísimo pero si yo tiro hacia atrás así para que se vea mejor y ahora hay 108 creo granos por píxel el grano se ve más una cosa interesante a tener en cuenta normalmente el grano que se intenta poner no es un grano muy como ruido intenta que sea un poco aleatorio y esto yo he probado en algunas fotos y lo pruebo sobre todo en fotos que tienen un ruido y que dices esta foto me gusta muchísimo pero el ruido que tiene no me gusta y a veces la paso por aquí y le subo el grano esta mezcla de grano ruido es como más digerible en alguna foto que tal vez merecería la papelera pero uno no quiere hacerla pasar exacto y luego si le tocas aquí lo afecta volverías a afectar volverías a afectar esa película claro 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 sí lo que pasa es que en cierta forma en cierta forma yo te diría que por el grano lo de la película no le veo nada en todo caso la gracia puede tener por el tipo de contraste que te da que te dices yo es que recuerdo más o menos este contraste y me gusta lo que tengo mis dudas es de que realmente se logre hacer ese efecto exacto o sea que tú digas yo recuerdo te hemos grabado a fuego como era el Tmax o el Punx X ¿no? de Kodak y ahora veo esto pues que estoy viendo lo mismo exacto 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 fijaros que un poquitín una de las curiosidades que nos pasa en el entorno digital es de que yo recuerdo hace unos cuantos años cuando tiraba película nuestra obsesión era el grano super fino disparábamos incluso con con pan atome película 25 ISO contraste alto había que subrevelar para matar un poco el contraste quedaba unas fotos con un grano finísimo y una definición espectacular cuando esto lo logra el digital le metimos grasa esto es una de las grandes paradojas ¿eh? ¿eh? sí pero no no siempre es así ¿eh? no siempre es así que hay gente que le pone que me parece bien que se quiera lograr recuperar un poco lo vintage que ahora está de moda pero que me refiero que muchísimas veces una de las cosas que se le ha criticado al digital es esa limpieza ¿vale? que tiene yo les digo que muchas veces no es un arte limpieza no sino un arte de grano de estructura ¿no? pero bueno entraríamos ahora en este debate el que quiera este debate el jueves aquí que habrá guerra ¿vale? Miguel Ángel y yo uno analógico a morir un servidor digital pero no morir digital ¿vale? bien mirad esta es una de las cuestiones que os quería contar la otra es que esto además tiene cantidad de otras opciones por ejemplo los virados tiene un listado de virados el que os guste más pues mira a mí este con el grano y todo casi que me gusta un poquitín más que el otro ¿vale? podemos además bordes de imágenes y podemos hacerle un borde de imagen no tan solo un borde de imagen sino que además lo podemos variar por aquí por la parte de abajo ¿vale? podemos variar el borde y luego él va cambiando hasta lograr el que a mí me gusta no tan solo eso sino que además le puedo dar a pincel abajo tengo pincel lo siento para los que lo tapo abajo con el pincel cancelar o aceptar cancelar es para decir oye que desastre estoy haciendo lo dejo para otro día que esté más inspirado aceptar la imagen ya la veré en Photoshop con el retoque que le acabo de hacer pero le puedo decir pincel ¿vale? en este caso a mí esta cuestión no es que me termine de convencer pero ahora os lo enseño porque pincel y el pincel me ha abierto esto de aquí lo de abajo ¿vale? ya os lo pongo para que lo pueda ver todo el mundo aquí ¿vale? pintar, rellenar si le digo rellenar rellena con el efecto si le digo eliminar recupero parte de la información que tenía abajo si le digo borrar no veo nada si le digo pintar pinto con el efecto que yo quiero bueno, con el que le quiero con el que tenía la imagen retocada ¿de acuerdo? a ver ya todos sabemos que hemos visto muchas fotos de blanco y negro con los labios rojos la novia toda de blanco y negro con el pongo de florecitas en colores este ya hemos visto entonces por eso digo que a mí a veces no es que me termine de convencer pero en algunos casos puede servir de ayuda esta herramienta pincel es común a prácticamente todos los filtros de NIC y esto tiene una cosa muy buena por ejemplo el Sharpener que es un filtro de máscara de enfoque un filtro de máscara de enfoque selectiva te dice ¿qué quieres hacer con la imagen? imprimirla ¿a qué tamaño? bueno, es el 40-50 ¿qué distancia crees que se verá? un metro y en base a eso te aplica una máscara de enfoque pero con una ventaja que luego le digo pincel y yo la aplico la pinto a la máscara de enfoque donde yo quiero puede haber sitios que no me interesa la máscara de enfoque si es un paisaje el cielo para que quiero y un cielo liso azul máscara de enfoque no la quiero para nada o si es un retrato ¿dónde voy a aplicar la máscara de enfoque? ojos contornos labios ¿dónde aplicaré la máscara de enfoque? pero posiblemente la piel no me interese aplicar demasiada máscara de enfoque para no remarcar lo feo ¿vale? granitos poros fugas ¿y ahí quién las tiene? ¿vale? muy bien bueno ruegos y preguntas pensar una cosa una cosa es hacer esta disert este rollo que acabo de hacer vosotros nosotros pensar que hacemos cursos de estos de 4 y 5 horas prácticos todo esto que habéis visto aquí con la gente delante de una pantalla esto es un pun de más esto es explicado pim pam pim pam quien practica ahora vosotros en vuestra casa eso es lo que yo quería comentar también resultado final ¿qué es lo que se pretende? resultado final resultado final para mí el blanco y negro es más sobre papel yo lo lo visualizo así lo podemos mirar en pantalla evidentemente pero no sé por qué la pantalla la asocio más tal vez con el hecho del color posiblemente el blanco y negro sobre papel sobre papel y por poco que podáis por poco que podáis imprimir imprimir mirad si tenéis impresoras DIN A4 vais a tener un poco más de problema con el blanco y negro porque la mayoría de impresoras no todas pero muchas impresoras de DIN A4 no tienen suficientes cartuchos de gris de negros y grises por lo tanto la paleta que os va a dar posiblemente cuando hagáis un blanco y negro os quede un poco virado esto es típico el magenta o el verde normalmente tiene un poco esta tendencia lo ideal normalmente son impresoras en DIN A3 las impresoras en DIN A3 aparte de llevar el cartucho de negro la gran mayoría ya llevan el negro claro y el gris claro y todo que el sistema utiliza todo el resto de tintas para pintar por mucho que imprimamos blanco y negro nuestra imagen nosotros veremos como nos bajan los niveles de tinta de todos los cartuchos porque el utiliza los otros para dar cuerpo a ese blanco y negro las utiliza todas las tintas unas más que otras obviamente pero realmente una impresora en DIN A3 los resultados son fantásticos ahora parece que esté pasasando el letro de publicidad pero bueno en cierta forma sí en cierta forma no os digo mi experiencia yo tengo una impresora en casa en DIN A3 y fue lo mejor que me puede comprar después de la cámara digital lo mejor porque es bestial poder tener un 30-40 en tus manos hecho por ti y no es tan complicado y no es tan complicado es simplemente leer un poco antes de de cómo se trabaja el blanco y negro bajarte el perfil de tu impresora los fabricantes sobre esto que tocamos papeles como Hannemuller Canson Ilford tú cualquiera de estos fabricantes en su web tiene los perfiles adecuados para vuestra impresora y el papel de ellos y se trata de aplicar eso el mejor sistema es tener un calibrador solo específico para impresora pero si no queréis llegar allí mira os gastáis de dinero en un calibrador para pantalla pero para la impresora os podéis bajar el perfil yo os aseguro que la fiabilidad es muy alta y si no es muy alta es lineal la fiabilidad lineal que eso es importante por ejemplo los perfiles que bajo para mi impresora todos tienen una cierta tendencia mi impresora tiene el vicio un poco más oscuro un poco más cálido pero es lineal siempre es la misma destinación que hago la corrijo aclaro un poco la imagen quito un poco de amarillo puerta impecable os puedo garantizar hay gente que te dice bueno pero eso es carísimo porque eso tengo que imprimir si vuelves de vacaciones con dos mil fotos nadie imprime las dos mil fotos 30 o 40 una mina tenemos que hablar tenemos que hablar lo normal es que si una persona vuelve de un viaje hace una selección y esta selección se queda con tres tiendas que es lo con las que martirizará a sus amigos y de estas tres tiendas cogerá 10, 12, 15 se las imprimirá y vas haciendo tu book de copiarse os puedo garantizar que es fantástico poder disponer del papel de la mano fantástico personalmente ya digo es la mejor compra que hice después de la cámara digital es bestial el nivel de calidad que te dan estas impresoras se acabó eso de que no esto como el papel fotográfico no no este papel da de maravilla además con duraciones mortales hay una especie de obsesión por parte de los fabricantes de la máxima durabilidad en las tintas y en los papeles las ultracrom por ejemplo de Epson las viveza estas son tintas que sobre todo van a mucho tiempo de duración de lo que es en la tinta y luego los papeles los fabricantes de papeles hacen que tengan mucha menos acidez que no en el lateral del papel no entre demasiado oxígeno y lo y luego como se llama lo oxide etcétera hay fabricantes Jalimule tiene un papel que te dice 300 años de fiabilidad una reflexión una reflexión una reflexión estoy de acuerdo 1300 años pues si yo soy el director de una fundación de un museo exacto y compro una colección que me va a costar 800.000 euros porque es la colección de no sé qué y me lo han hecho sobre unos soportes y unas impresoras ¿quién me garantiza que eso al cabo de 5 o 10 años no se haya hecho tríceps? y aquí es importante esto el hecho que el papel tiene que ser de primerísima que lo tiene que avalar el fabricante etcétera exacto Epson tiene un sistema de certificación es lógico ¿y la vida de las impresoras qué de ti si las trabas no, no si las cuidas no hay problema el problema está en que muchas veces alguien se anima imprime la aparca y luego la tiene muchísimo tiempo aparcada cuando la tienes exactamente se tapan los inyectores entonces hay dos soluciones si tienes una HP normalmente la mayoría de HP permiten cambiar los cabezales ¿vale? de forma tal que eso quedaría solucionado y en el caso de Epson hay que tener la precaución pues cada 15 días te hacen un test de inyectores gasta poquísima tinta poquísima y haces un test de inyectores que es lo que hago yo a la que me he descuidado porque he pasado vacaciones y el septiembre no sé qué lo he hecho en octubre haces el test y dices ¡uh! el amarillo no pinta bien bueno el amarillo no sé si alguien ha hecho un test de inyectores imagina ni quien lo vea hay que coger una lupa de vez que el amarillo no se ve digamos otro color vale el cien y ves que hay unas rayitas intermitentes y dices ya no pinta bien y dices limpieza te hace una limpieza y dices vuelve a hacer un test ya está bien estás tranquilo es la única precaución hay plotters por ejemplo impresoras grandes que se aconseja que estén siempre enchufadas ¿por qué? porque él de forma intermitente deja ahí una micro gotita de tinta para que el inyector esté húmedo eso también es importante pero no no una impresora ya digo pensar que hoy en día hay impresoras en DIN A3 ya sabemos que no valdrán 100 euros ¿vale? pero hay impresoras a partir de 500 euros absolutamente brutales de calidad si podéis hacer un pequeño esfuerzo y ya subís a los 600 700 os digo yo que tenéis impresoras buenísimas no, no, no exacto a ver no tengo nada en contra en el laboratorio lo que pasa es que el laboratorio puede cambiar su sistema puede cambiar sus químicos puede cambiar sus tintas sus reglajes sus calibraciones y tú lograr y tú ver desviaciones si lo controlas tú yo creo que siempre es mejor controlarlo uno ahora si me están escuchando habiendo un laboratorio mil perdones por favor ¿vale? pero claro si lo haces tú no, pero lo que quiero decir es que normalmente si uno controla todo el flujo de trabajo es mucho más fácil tú controlas cómo has hecho la foto cómo estás tratando el retoque que hayas hecho etcétera qué perfil utilices qué papel escoges estas son las otras ventajas tú puedes escoger entre 200 tipos de papeles diferentes el laboratorio te dirá mira este, este, este y este tú ves acaba de salir un papel nuevo como ha salido un seril por ejemplo ha sacado un papel nuevo para blanco y negro ¿vale? el mono sigue entonces lo dices al laboratorio y ahorita no te dirá ah vale pues bueno ahora hay compras bobinas para sus plotters y todas las historias porque tú le has dicho que ha salido un papel nuevo si lo haces tú la ventaja al laboratorio es que tú le puedes pedir una cosa de 90 centímetros por metro y medio está ahí esto tenerlo en casa más complejo pero impresoras en DIN A3 o en DIN A2 en DIN A3 Plus pero todos son DIN A3 Plus buenísima yo tengo la antecesora la 2880 que es buenísima pero buenísima por eso digo que si te compras una impresora y el resultado que te da porque te has bajado el perfil porque eres cuidado en vosotros a bajar es bueno te aseguro que anima y eso quiere decir que os veremos más seguido porque vendréis a comprar tintas y papel os haremos más amigos de casualidad ayer mirando unas fotos yo fui a parar a un laboratorio el mejor de blanco y negro químico de Barcelona y del resto del mundo 70 30 por 40 ¿cuánto? un mes de cuarto 12 mil euros ¿cuánto? un poco digamos para el coleccionista que ha pagado un nuevo por la cosa sí, sí y un mes de cuarto eso sí es más motivo de más motivo de más a ver claro 30 por 40 ¿estamos hablando? químico no queda mucho estamos hablando más preguntas ¿se os ocurre alguna cosa? ¿no? quedado clarísimo ¿no? bueno pues yo que me alegro pues muchísimas gracias por vuestra participación y esta vez gracias pues... una cosa de impresión calibradores y esto ¡Gracias!